Digan lo que digan Me gustaría haber nacido en otra familia Digan lo que digan Ando con el vestido de novia en la cartera ¿Y qué? Digan lo que digan Tengo 30 años y todavía soy virgen Desahógate también Llámanos ahora al 732 4080 Escríbenos a Digan lo que digan Arroba TVN punto CL Digan lo que digan Pronto en TVN Una mujer sonriente